Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Friday Night Smackdown del 25 de noviembre del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. El show abre con el equipo de Bayley para su Bible Series World Games. Bayley quiere saber quién será la quinta miembro del equipo de Bianca Belair, así que todo el equipo confirmado por ahora de Bianca Belair aparecen. Esta dice que saben que están en desventaja ahora mismo, así que trajo consigo a su quinta miembro y suena la música de Becky Lynch. Esta hace su regreso y se arma el desmadre en el ring. Todas las chicas se van a los puños, pero el equipo que quedó mejor parado fue el de Bianca Belair, quien tiene ahora como su última miembro a Big Time Bex. Budge vs Santos Escobar. Esta es la semifinal de la Copa Mundial de SmackDown. El ganador de este combate se va a enfrentar al ganador entre Braun Strowman y Ricochet. El combate estaba entretenido, como era de esperarse, teniendo en cuenta el talento involucrado. El legado del fantasma estuvo involucrándose en la lucha en todo momento, y debido a esto los brutos peleoneros tuvieron que darle una manito a su amigo Budge. Sin embargo, en la pantalla aparecieron el linaje atacando a Kevin Owens y a Drew McIntyre, por lo que Sheamus y Rich Holland tuvieron que ir a ayudar, y dejaron solo a Budge, lo que aprovecharon el legado del fantasma para hacer sus trampas. Así, Santos Escobar logró llevarse la victoria para avanzar a la final del torneo. Llega Bray Wyatt a escena. Este dice que hay personas que lo quieren orillar a que vuelva a ser un monstruo, pero él no quiere eso. Entonces aparece el tío Hoodie, quien le dice a Bray Wyatt que deje de mentir y que abra los ojos. No sé si soy el único, pero ya yo estoy un poco cansado de la historia de Bray Wyatt. Es como que si no avanzáramos. Hidrow vs los Viking Riders. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, tenemos este combate que no le interesaba a absolutamente nadie. Los muchachos de Hidrow, a pesar de lo tenebroso que se ven ahora los vikingos, no le temieron y les fueron encima. Además, nos notificaron que Sarah Logan se ha cambiado el nombre y se llamará ahora Valhalla. A pesar de todo, tanta valentía no le sirvió de nada a los muchachos de Heathrow, ya que los vikingos le dieron una paliza y se llevaron la victoria. Nuevamente, el Lea Knight apareció debajo de unos objetos, aunque esta vez estaba consciente, pero no podía levantarse por los escombros que tenía encima. Ricochet vs Braun Strowman. Este es la otra semifinal de la Copa Mundial de SmackDown. Ya Santos Escobar avanzó, así que el ganador de esta lucha se va a enfrentar a él. Braun Strowman le estaba dando una paliza a Ricochet, tanto así que esto parecía un squash. Sin embargo, llegaron los de Imperium, quienes distraen a Braun Strowman, siendo esto aprovechado por Ricochet para aplicarle un Roll Up y llevarse la victoria. Tras el combate, Imperium atacó a Braun Strowman, pero Ricochet, como todo un superhéroe, se devolvió para ayudar a Braun Strowman. Sin embargo, Imperium se deshizo de Ricochet, y cuando iban a continuar atacando a Braun Strowman, este se levantó y atacó a Imperium, pero Gunter salió huyendo. Luego, Braun Strowman le agradece a Ricochet por la ayuda. En backstage, Raquel Rodríguez y Chatsy eran entrevistadas, pero aparecieron Ronda Rosy y Shayna Baszler quienes las atacaron, y terminaron lastimándole el brazo a Raquel Rodríguez. Ronda Rosy y Shayna Baszler vs. Chatsy y Raquel Rodríguez Bueno, esa se suponía que era la lucha, pero por el ataque previo, Raquel Rodríguez no apareció, así que quien llegó sola fue Chatsy. Y como era de esperarse, el sufrimiento era lo que le esperaba Chatsy, así que le estaban dando su cariñito. Pero a pesar de eso, apareció Raquel Rodríguez, quien tenía un brazo lastimado. Aún así, logró deshacerse de Shayna Baszler. Sin embargo, eso no fue suficiente, ya que Ronda Rosy y Shayna Baszler también le estaban dando su cariñito a Raquel Rodríguez. Y tras lastimarle aún más el brazo, Ronda Rosy hizo rendir a Raquel Rodríguez. Drew McIntyre y Charmos vs. Los Usos Así llegamos al May Event del show con la lucha para decidir qué equipo va a tener la ventaja en World Games. Y qué tremendo combate nos dieron estos dos equipos. Y es que si pones a Drew McIntyre y a Charmos juntos, ya sea como aliados o como enemigos, lo que ofrecerán será calidad. Y más junto a los Usos, que sin duda son uno de los mejores equipos que tiene WWE. Así que nada podía salir mal de aquí. Y así fue. Tremendo combate de principio a fin. Como era de esperarse también, las intervenciones nos hicieron esperar, haciendo que este combate sea una completa locura en todo momento. Los cuerpos estuvieron volando por todas partes. Al final, Sami Zayn intentó ayudar a los Usos, pero Kevin Owen se lo impidió, haciendo que el árbitro lo expulsara, para luego aprovechar y aplicarle un stoner a Jey Uso, y así Shelmus lo finiquitara con una Brat Kid, llevándose la victoria el equipo europeo. Y de esta manera terminó el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, no me gustó el combate de Heathrow vs los Viking Riders. Este combate fue una pérdida absoluta de tiempo. Tampoco me gustó el combate de Ricochet vs Braun Strowman. Realmente la lucha fue muy mala. Un combate corto donde Braun Strowman abusó de Ricochet. Y por último, tampoco me gustó el combate de Ronda Rosi y Shayna Bessler vs Chatsy y Raquel Rodríguez. No sé si a esto se le podía llamar una lucha o un segmento, pero fue solo para rellenar. Ahora hablemos de lo bueno, el main event. Tremendo combate que nos dieron. Sin duda la mejor lucha de todo el show. Y no era difícil dar la mejor lucha de este show. Mi puntuación para este show es un 2. Fue un show muy flojo. Más allá del opener y el main event, lo demás fue puro relleno y del malo. Nada que destacar aparte de estos dos puntos. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. Nos vemos en el próximo video. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.